Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estoy por clausurado entonces este primer certamen y espero poder provocar al segundo certamen dentro de no demasiadas semanas, o como mucho, tres o cuatro meses. Así que muchísimas gracias a todos. No sé si los directores del certamen tienen alguna cosa. Pero lo que sí pediría es un aplauso a todos los participantes y sobre todo a los dos directores. Gracias. 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 Gracias.